Señores, usted recuerda haber tomado agua directamente de una olla de barro. ¿Qué tal? Le he hecho un repellito para que mantenga el agua fresquito, miren hasta cómo ven. Esto es lo bonito de Virgenzán, usted tiene su hornilla, miren cómo está esta, para que recuerden ustedes, miren, esto es lo típico de las cocinas de leña, en los techos están así, ahumados les llamamos, si no se lo hagan. ¿Qué es esto, señor? La piedra de moler, aquí qué, molino, aquí qué, ibas a andar gastando el tiempo ir al molino, aunque hoy en día solo lo ocupan para repasar la masa que ya traen del molino, miren, en fin. Es lo bonito de vivir en el campo, miren. Te falta, marita. A ver, usted recuerda haber vivido así, en su champita, así como está esta, esta casita muy humilde, pero con los brazos abiertos. Yo me recuerdo cuando yo venía a la casa donde mi abuela, ahí vos llegabas, una casita humilde, en ese tiempo no le habían construido nada a ella, sino que era así, de adobe, con madera. Y entonces, se reciben, cuando vos venís de otro lado, se reciben con comida abundante, Dios, lo que tienen en el campo. Y los ricos, que a los ricos les duele, entonces se va a comprar una toda, no es por estarles tirando ahí, pero no les importa agradarle a los demás. En fin, señores, es lo bonito de la vida del campo. Vamos a seguir aquí caminando, como el que tiene la doña, él no me regaje. Es lo bonito de vivir en el campo, pues usted viene. Usted viene y pues, lo recibe su mamá, su tía, su tío, su abuelo, su abuela, sus hermanos, con los brazos abiertos y pues. Hay muchos que trabajan en la ciudad y pues vienen al campo a pasar navidad con sus seres queridos. Y ustedes menos, señores. Yo prefiero vivir así, pues igual, así vivo, así es mi champita, que vivir en la ciudad todo incómodo, con falta de tiempo y a veces hasta falta de dinero. Esto es lo bonito, señores. Miren, ahorita los chonchitos están mamando. Voy a ir a hacerle uno. No voy a ir a mamar, vos también. Tengo un cuchito en una maca ya, señores. Esto es lo bonito, esto es lo bonito, miren, señores. Esto te hace revivir más el orgullo del ser del campo. Vean como maman todos los chonchitos. No, déjalo. Váyanme, no te tienes el orgullo. Pónelos a mamar, pobrecito. Ya lo agarre ya. ¿Te voy a tomar un viejo? Váyanlo porque me convencí. Ah, te quedan caladuñas. Miren, señores. Es lo bonito de vivir con carácter. Que puedes tener un chonchito de mascota. Dale soda en la boca. Dale soda en la boca. Ya veo que me muerde la cucha. Bueno, lo viniste a incomodar. Este don sí vino a incomodar. Este es otro que caracteriza a la vida del campo. Una llanta de parte así, por la mitad, digamos. Y pues sirve de duero para los animales. Excelente. Dos partes voy a hacer. Voy a subirlo primero dios mañana. Espero no haya sido tan aburrido este video, señores. Así que sigan esperando los demás que vienen muchos más entretenidos. Y pues... Y ya me acabé la negra. Gracias.